presentación de Kagawa. El japonés ha ilusionado a todo el zaragocismo. Llega para subir a primera, el lugar que merece sin duda el Real Zaragoza. Kagawa ha revolucionado Zaragoza. No esperas un fichaje así como Kagawa y menos que llegue aquí gratis. Es necesario y para la afición, mira cómo está la afición. El japonés ha llegado con un objetivo claro. Tiene 30 años, ha jugado en el United y en el Borussia y sabe lo que es ganar títulos. Un jugador con mucho talento y gol. El nipón se ha animado con el castellano. Y la locura máxima ha llegado cuando se ha besado el escudo. Kagawa llega a Zaragoza en busca del ansiado ascenso.